¡Suscríbete! !!! demares de su contención el en más Aquí tenemos aquí una parte es que me enseñó con pink y una parte es que tenemos que estar con un espejo. Aquí este es nuestro color y el color de la parte de la parte desieta. Aquí hemos hecho eso con tomercaciones a la parte de la parte de la parte de la parte de la parte y de la parte de los links. Y de una parte de la parte de la parte y tenemos que hacer un espejo hacia el lado, Por eso nos reconstruiremos con el cara en la parte del tu mano. Ahora vamos a hacer justo, este es un especie de rgb con un espejo. nos sigamos en el video vamos a hacer un video nos sigamos en el video Nosotros vamos a poner el color en el color nada más. En los tierrones seleccione mas en el corner puedes ir a el corner, el alterno en laですね poner a左, ajustar lefty en el lado, seleccionar a la right vamos a cortar la pantalla T certainsoreanos lesionamos Ahora los tres partidos se ve la pieza Ahora los dos de mano Luego la pieza a pieza Ahora ponemos el pincón Deja la pieza la parte Así que está en la pieza Ahora, este a la pieza del pincón la mano la mano ya tienes que ponerlo en la parte de abajo si vemos la parte de abajo vamos a usar 2 ojx en el link vamos a usar el link vamos a usar esto vamos a usar el link vamos a hacer nuestro link vamos a usar el link ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!